Bicentenario del Perú ¿Cómo no te voy a querer ser mi Perú querido? ¡Celebremos el ser peruano! Un abrazo fraternal para todos los peruanos Sobre mi pecho llevo los colores Y eres uno de mis grandes amores Tuve mucha suerte de nacer en el Perú Somos libres, seamos los siempre Tengo el orgullo de ser peruana y soy feliz Te amo Perú, felices fiestas patias Mi corazón está pintado de rojo y blanco Feliz que siento para todos Hoy más que nunca, arriba el Perú ¡Qué lindo es mi Perú! ¡Feliz bicentenario! Me siento orgullosa de ser peruana Siempre adelante contigo Perú Administración trabaja de corazón Por la educación de nuestro Perú Vive el Perú en su Bicentenario Tengo el orgullo de ser peruana y soy feliz Perú, país de mis amores ¡Arriba Perú! En el Bicentenario ¡Estamos contigo Perú! ¡Bravo! Desde el puerto de Hilo, el sur de la patria Tierra de hombres y mujeres valerosas Nos sentimos orgullosos de esa nación Te saludamos, mi Perú, en estos 200 años de libertad Somos libres, seamos los siempre Mi corazón está pintado de rojo y blanco Porque mi patria es el Perú ¡Unido más que nunca, en este Bicentenario! Orgulloso de haber nacido en esta patria La educación es el pilar de nuestro Perú Con mi patria y mi bandera yo doy la vida Mi corazón está pintado de rojo y blanco Ser peruano más que suerte es un privilegio Por eso, te amo Perú Vive el Bicentenario Celebremos la dicha de ser peruano ¡Arriba el Perú! ¡Somos peruanas que vive en Perú! ¡Unido a Ltd! ¡Unido a Perovano! Nacer, como no te voy a querer, como no te voy a querer, si eres mi salud, te quiero arruinar, si eres mi salud, te quiero nacer. ¡Que viva el Perú! 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 ¡Que viva el Perú!